Al terminar el cuarto mes del año, la cifra acumulada de venta llega a 110.900 vehículos nuevos, que es una caída del 25%, y en abril la caída fue más profunda, fue un 48%, con 19.522 vehículos vendidos. Este mes nos demuestra que este sector, el automotor, se está alineando con el desempeño en general de la economía, en que hay un acceso más restrictivo al financiamiento, hay una baja o se mantiene en zona pesimista la confianza de los consumidores, y también índices como el IMASEC y el desempeño económico en general, que se está enfriando, impactan al sector nuestro. Ahora, hay también buenas noticias en los segmentos de buses, que registran un crecimiento superior al 100%, particularmente por el ingreso de nuevas unidades red, y una caída menor a la de vehículos livianos en camiones, que demuestra que hay ciertos índices de inversión y de trabajo en obras de gran envergadura, que requieren utilizar este tipo de vehículos.